Entra en pista Está nuestro primer jinete, que en este caso es don Rafael Arco González, con el caballo elegido 50%. Vamos a intentar ir analizando. Es un caballo con una estampa preciosa, ¿no? Hay que dividir la pista perfectamente en los cuatro apoyos que ha hecho. La doma va a realizar el caballo de ser un paso reunido constante. Este es un jinete que es un jinete muy pulco en su manera de hacer, ¿verdad? Sí, eso es lo importante. Ahora tenemos a Diego Peña Serrano, con mandarino. Ese es otro tipo de andar, ¿verdad, Manolo? Sí, este paso es más típico de Don Bolaquera, más característico. ¿Qué te pareció con los cambios de piel? Muy correcto, muy correcto, con rectitud, con ritmo. Bueno, pues a pista sale muy buena, muy buena, quizá un poquito con falta de incurvación y al final demasiado reunido, que por eso le ha costado otra vez trabajo salir de abajo. Un nivel azul. La verdad, hombre, nosotros que estamos compitiendo, pues, mientras que preparamos y demás, no nos da tiempo a verlos a todos. Pero los que he visto, la verdad, que el nivel desde el primer al último es increíble. Todo el mundo arriesgando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!